Hola a todos, estamos otra vez en hamburguesía. Hoy estamos en Wallis, un nuevo restaurante de hamburguesas que tiene una variedad impresionante. Solamente con ver más acá ya la carta que tienen de diferentes tipos, diferentes países, diferentes mezclas, entonces hoy día vamos a probar esta locura. Se ve que va a estar deliciosa, así que miren como los panas están concentrados en su hamburguesa allá atrás. Ellos los panas acá atrás están ya preparando los ingredientes especiales para deleitarnos con unas hamburguesas enormes. Así que pilas, hoy vamos a sacar una nueva hamburguesa sorpresa para hamburguesía. Bueno, entonces nos vamos acercando acá a los panas que están encargados de mezclar los ingredientes mágicos de Wallis. ¿Con quién tenemos el gusto esta noche? John Rodríguez. John, mucho gusto John. Bienvenido aquí a Hamburguesía en el recorrido de las hamburguesas más ricas de la ciudad. Entonces queremos que nos cuentes en tu experiencia cuál es la diferencia de Wallis con el resto. ¿Por qué Wallis aplasta la competencia? ¿Por qué? Porque aquí nosotros los productos son naturales, hechos por nosotros mismos, desde el pan hasta las carnes. Todos los ingredientes, las salsas, todos son de nosotros mismos. ¿Cuáles son las variedades que tiene Wallis para sorprender a los clientes? A los que, por ejemplo, como yo, que vengo por primera vez. ¿Cuál serían así como que las hamburguesas más chéveres? Las mundiales, tenemos que las mundiales o las sencillas, que puede armar como quiere el cliente, ¿no? Que hay que condimento quiere, que salsas, que quiere queso cheddar, tocino, cualquiera, como lo puede armar el cliente. Me está diciendo que las personas que vienen pueden escoger los ingredientes y armar su propia hamburguesa. ¿Cuáles son los ingredientes, digamos, que no son usuales en una hamburguesa típica? ¿Qué diferencias hay? ¿Hay algún ingrediente especial o algo que no suele estar en las hamburguesas normales? Para las personas que les gustan las picantes, están las alopeños, que casi en otras hamburguesas no las tienen. ¿Tú crees que es la favorita de la gente que más o menos va viniendo o cuál nos recomiendas para los que vamos a probar por primera vez Wallis? Las recomiendas son las 4x4, que esas son una doble carne con doble salsa. Tiene salsa barbecue, salsa de vaca, la lechuga, queso cheddar, aro de cebolla y tomate. Entonces vamos a ver un poco acá lo que nos tiene preparado Wallis antes de decidirnos, porque nos recomienda la 4x4, pero vamos a darle una vueltita para que vean todos nomás cuántos tipos de hamburguesas tiene acá. Vamos por acá, la fiera, se la ve vacancísima. La fiera, John, ¿estás por ahí todavía? John, explícanos un poco qué tiene la fiera. La fiera, la fiera es picante. Para los amantes de las hamburguesas picantes, tiene la salsa jalapeña picante, tiene la lechuga, la carne, queso cheddar, queso suizo, tiene la jalapeña, tomate y cebolla. ¿La suiza qué tiene? La suiza, la suiza también, tiene salsa parmesana, tiene mostaza, tiene la carne, chorizo suizo, queso suizo y queso cheddar. ¿Y la francesa? La francesa tiene la salsa de pimienta que es picante también, tiene la lechuga, la carne, queso cheddar, la cebolla y hongos salteados. Tienes varias opciones para que tú mismo la armes a tu gusto y algo que está... Sigo viendo acá, vacancísima la decoración, todo es como de carros clásicos, de autos. ¿Por qué es así, John, el dato de los carros clásicos? Porque a los dueños les gustaron la idea de los carros clásicos, los antiguos, sí, todo eso. ¿Y el carrito aquí donde están trabajando ustedes? ¿Cuál es el detalle, el piquete del carrito? Porque todo el local está, como ves, está decorado de puros carros y estamos supuestamente en un carro vendiendo y todo eso, las hamburguesas. Yo creo que realmente es la velocidad, carros, automóviles, tiene todo relación con la velocidad. Así que la hamburguesa Wally sale en ni tres minutos y ya te la sirve en la tucota. Así que en relación a los carros, vámonos por la 4x4, ¿sí o no? Claro, sí. Una 4x4 y un juguito de manzana. Perfecto de manzana. Ajá. Entonces, seguimos en Wally, seguimos en Wally, estamos esperando que esté nuestra hamburguesa, la 4x4. Así que agarramos unos panas que ya están full. Parece que les ha encantado la hamburguesa, así que vamos a ver qué les ha parecido. José, ¿qué tal la hamburguesa? ¿Primera vez o ya habías venido? Primera vez, riquísima. ¿Qué tal? ¿Cuál te pediste? Cuéntanos cómo son los sabores, cuál. Mexicana, deliciosa. El pan está hecho con queso, tenía lechuga, tomate, guacamole y ni siquiera necesitaba mayonesa ni salsa de tomate, riquísimo. Eso es una prueba de que la hamburguesa es buenísima, que no haya que ponerle salsas, no haya que ponerle tampoco ningún aderezo típico, sino que solamente con los ingredientes de la misma hamburguesa que te la dan, sea riquísima. Eso es un punto a favor increíble. Juan Carlos, ¿qué te pareció a ti? Muy rico, delicioso. No tuve que ponerle ningún aderezo, sabía exquisito desde el primer mordido. ¿Y cuál pediste? La suiza, montón de queso, a mí me fascina el queso y wow, fue una experiencia muy chévere. Vamos con el otro Pepe acá, los tocayos. ¿Qué tal a ti? ¿Cuál pediste? Yo pedí a la francesa, muy buena, con hongos y pimientos, está deliciosa y los aritos de cebolla, muy recomendables. ¿Los hongos qué tal los sentiste? ¿Bacanes? Sí, muy buenos, muy ricos, muy ricos. Los hongos son el detalle en toda comida, pilas. Muchas gracias muchachos, un gustazo. Recomiéndenle a los panas, que vengan a Wallis por ahí. Los mejores hongos aquí en Wallis. Ese es el piquete. Porque voy con muñecos, con violín y con muñales. Verdaderamente una máquina los panas de Wallis de preparar. Increíble la velocidad, un trabajo de hormiga rapidísimo. La decoración lo amerita, los carros, la velocidad está en Wallis, pilas. ¡Gracias! 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 Los panas ya nos tienen listas las hamburguesas. Se las ve, pero ve, gigantes estas hamburguesas. ¿Cuál es cuál, Master? Cuéntenos. La 4x4 aquí, la 4x4 y la francesa. Y los juguitos, listo. Vamos a disfrutar ahora de esta tuco de bola de Wallis. Estamos aquí con la Wallis. Muy bacán el papel, ¿ah? Todo con la temática de los carros de carrera, la bandera. Muy bacán. Es un extra muy piquete. La decoración del lugar, el ambiente, la música. Es súper chévere. Entonces, vamos a ver qué nos está esperando debajo de este papel bacáncísimo. ¡Bijol! La 4x4. Vamos a poner bien bonito para que la vean todos. Muy bacán está el pan. No sé cómo realmente lo habrán preparado así, chéverísimo. Parece que... Y miren esta belleza de hamburguesa. Tocino artísimo. La carne parece que tiene guacamole. Aros de cebolla. Queso. Y abajo parece que hay otro pedazo de carne. Doble carne. Perdón que meta el dedo. Me lavé las manos, por si acaso. Siempre tengo la mala costumbre de aplastarlo un poquito para que... Quepa muy bien en estas fauces. Y vamos a darle el primer mordisco a la 4x4. Miren ahí a la man saludante. Muy buena. Qué rica está. El pan está delicioso. No sé, tiene un gustito un poquito... Siento un poquito como dulzón el pan. No, no. Es pero es muy ligero. Que le da así... Un sabor bien especial. Muy bien. Seguimos metiéndole diente acá a la 4x4. He profanado un poco la hamburguesa con salse de tomate porque a pesar de que tiene un sabor dulzón de la cebolla, como la carne es... Se tornan un poquito secos. Entonces, para que ruede un poco más y no pierda el gusto de dulce, le ponemos un poquito de ese tomate para que ayude ahí a la misión de engullir esta hamburguesa. Ya voy terminando. Muy bien. Deliciosa la 4x4. Se las recomiendo muchísimo.